¿Crees que hay un prejuicio en ser actriz de televisión y entrar en cine? Estamos aquí en este programa que se llama Anónimos, que en realidad los estamos sacando del anonimato chicos, ok? Así es que salgan del clóset. Bienvenidos, estamos aquí en el Cineforo con Rebeca Jones. Ya casi la riega, ¿viste? Nuevamente aquí en Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine y bueno, tenemos ahora a unos grandes amigos. Olga y yo platicamos en algún momento la posibilidad de hacer una compañía productora de cine. Héctor Jiménez, tijuanense por nacimiento, actor y productor por placer. Se reconstruye en cada personaje que realiza. No fue fácil, fue a lo mejor algo que decreté con mis amigos, que decía que iba a venir un extranjero y que iba a ser el que me iba a dar mi primera oportunidad y que el que se iba a dar cuenta de ello. Y sí, así sucedió. Vine un extranjero y me dio mi primer coprotagónico y sucedieron las cosas. Ahora ya tengo oportunidad de me dar más juego aquí en México. Y precisamente por eso, digo, lo voy a decir, pero cuando veo las películas americanas que hago en Estados Unidos, son películas que hacen arriba de 100 millones de dólares en taquilla mundial. Entonces, digo yo, pues también, ¿por qué me voy a esperar nada más a que me estén contratando? Si las películas en las que estoy trabajando están logrando eso. Entonces, no había encontrado a las personas correctas con las que yo pudiera consolidar ese sueño. Afortunadamente llegaron estos ángeles a mi vida, Olga y Juan Carlos Segura, y hemos hecho una mancuerna increíble de trabajo y hemos corrido con muchísima suerte. De que lo escuché. Cellmates fue una producción que pasó en 14 días. Mi nombre es Emilia Ortiz. ¿Pero el happener? Hay algo especial en ese video. 14 días. Imagínate hacer una producción con estos grandes actores también en 14 días. Para nosotros era más complicado porque eran 10 páginas por día en otro idioma, ¿no? Para mí. Y ahorita que ya hago tele, que filman 43, digo, ah, estábamos muy bien, ¿no? Nos interesa hacer películas que involucren a las temáticas tanto de Estados Unidos como de México, pero hacer películas globales. A nosotros nos gusta poner el dedo en la llaga y que la gente se divierta. Entonces, las dos películas, tanto Cellmates, hace así, porque claro que de repente los primeros 20 minutos le están tirando a los mexicanos o a los negros o algo. Pero aparecemos los latinos en la película y como que entonces la comedia empieza a cambiar, se da. Entonces el chiste es, van pimponeando, ya no se molesta el latino, no se molesta el gringo, es verdad, es esto, es lo otro. Es un tema súper delicado. Somos coproductores de Luna Escondida, actuamos y coproducimos. Está Ana Cerradillo, Osvaldo de León, Alejandra Ambrosi, Olga, un servidor. Y también somos coproductores de Cellmates y Marcelo, que terminamos en un mes. Soy actriz y mi parte anónima habría sido astronauta de la NASA. Estamos aquí en Anónimos con Dulce María. Bueno, pues Dulce, solamente platícanos de tu personaje en esta película. ¿Desde dónde está hablando Dulce o el personaje? Pues bueno, esta película se llama Alguien ha visto a Lupita, es la primera película que hago. Me llamo María Guadalupe del Pilar Concepción del Niñito Jesús. Soy la helada madrina de Dulce María, de Lupita. Es un personaje muy diferente a lo que yo había hecho. De hecho casi no habla de esta locura supuesta de Lupita, pero que al final el contraste de cómo está el mundo. Trata la discriminación y varios temas fuertes, pero a la vez lo trata como un poco, con un tono de comedia, de situación. Ahora vamos al Festival de San Diego, al de Nueva York, al de España, al de Chicago, al de Francia. Vamos con la película, la están pidiendo. En Cuba tuvo un exitazo, le dieron un reconocimiento a Justiniano y en el Festival de Los Ángeles. ¿Crees que hay un prejuicio en ser actriz de televisión y entrar en cine? Sí creo que existe ese prejuicio, sí lo creo, pero creo que cada vez más están rompiéndose esas barreras. Creo que cuando, lo que te digo, creo que un buen trabajo, si tú vas a ver una película y te hicieron sentir esas personas, creo que no importa dónde actúen, ¿no? O sea, creo que tanto en la tele como en el cine como en el teatro puede haber grandes actores y también en otros lados puede haber gente que no, como en todo. Voy a hacer un reality show de mi vida, me voy a Los Ángeles a hacer un reality show allá con todo este proceso del segundo disco que estoy componiendo, que estoy escribiendo. De hecho, estoy haciendo algunas cosas con Janet Chao también. Entonces, pues estoy muy contenta de enfocar la música, pero bueno, después de dos años vengo a esta cosa que es como nuevo para mí, ¿no? El Festival del Cine y presentar la película que ojalá que, sobre todo ojalá que les toque el corazón porque es una película bonita. Hola, soy Esteban Soberanes, soy actor, pero mi parte anónima me hubiera gustado ser cantante, futbolista y doctor. Estamos aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara con una gran, gran, gran amiga y una personalidad en el ámbito del cine. Es Vanessa Baucho. Estás loca, cabrón. Soy pinche Susana, hijo. Acabas de tener un hijo y ya piensas tener otro. Yo no quería, güey. A mí no me va a matar. Suficientes problemas de un solo día como para preocuparse por el futuro. Gracias, felicidades, que guste estar con los anónimos y me invitan a formar parte del comité de selección del Talent Campus. Fueron más de 200 solicitudes, 220 solicitudes de todo Centro y Sudamérica. Y para, en todos los rubros de actuación, que es el Talent Campus, es una sección que crea la Berlinale, el Festival Cine Berlín, como laboratorios de perfeccionamiento en distintas áreas de, bueno, en todas las áreas, desde fotografía, edición, producción, guión, actuación, dirección, para ayudar a los jóvenes cineastas a que tengan una visión más amplia y fortalecer tanto sus proyectos como su quehacer profesional. ¿Desde dónde va el planteamiento que vas a exponer? Es decir, sabemos que es de actuación, evidentemente, pero ¿sí hay unas líneas que les vas a soltar o desde dónde lo vas a abordar? Desde el desnudo, básicamente. Es que ya me gustó aquello del encueramiento. Sí, porque pues luego aquí dase calor y así, entonces más fácil, todos nos encueramos, es más bonito todo, así nacemos. Planteamos de dónde nos nace la inquietud de actuar, cómo nos formamos, cuáles son como las adversidades más típicas a las que se encuentra el actor, la relación actor-director. La diferencia entre las disciplinas, teatro, teatro cabaret, cine, televisión, los vicios que pueden generarse de cada una de estas áreas, lo importante que es volver al teatro. Por lo menos los tres que estábamos ahí, pues nuestra formación, básicamente, nuestra columna vertebral es el teatro, la mística, la disciplina, la limpieza de vicios, todo lo que te, para lo que te da, o sea, sí es un amante demandante porque no es remunerado, económicamente tan remunerado como, bueno, casi no es remunerado. Pero lo que te da como formación, como histrión, la vida que nace y muere cada noche con cada función, pues es para mí fundamental. Yo, como siempre he dicho, sin teatro no hay actor. Y sobre todo a mí me gusta mucho insistir en la preparación. Desgraciadamente en nuestro país hay muy pocos actores que realmente construyen personajes tipo Bardem o Meryl Streep. Por lo general, como nuestro cine tradicionalmente se dedicó a construir figuras en la época del cine de oro, que era, el mundo entero estaba en guerra y entonces el cine norteamericano invierte muchísimo dinero en el cine mexicano para que se sigan produciendo películas, el Indio Fernández y muchos de estos, Ismael Rodríguez, grandes creadores del cine de esa época forman figuras, no actores que se transforman. ¿Por qué morir? Para mí el verdadero oficio de un histrión es tener la capacidad de ser maleable, tanto como puedas, o te dé la imaginación, la entrega, la confianza, la profundidad. No sé por qué aquí siempre salen todos hablando igual, con los mismos sonzonetes, caminan igual, pocas mujeres se han deformado como yo me deformé para Digna hasta el último aliento, lo hizo Charlize Theron para Monster, pero en México no es común que eso suceda y a mí me parece que ahí es donde tenemos que, como actores, tenemos que tener esta responsabilidad y esta humildad y generosidad para poder seguir construyéndonos y reconstruyéndonos a partir de los nuevos personajes que enfrentamos, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a los nuevos actores? O sea, porque si no hay riesgo de construcción de personaje, no hay riesgo en nada. Entonces, ¿qué le podrías aportar si podemos aportarles algo? Es que entiendan que esto nos trata de ser famosos, salir en la tele y dar autógrafos y que eso es solo una consecuencia cuando las cosas están bien hechas y cuando tu misma resistencia y la calidad de tu trabajo te va dando una consolidación y el reconocimiento de la gente. Este es un oficio muy hermoso, la vida en general no es justa, es bella y la medida en la que uno pueda ser honesto consigo mismo es en la que puede aspirar a cierta justicia, es decir, a cierto reconocimiento, que haya una gran variación, o sea, una variante de un espectro amplio de personajes a interpretar porque el problema cuando te encasillas y tú mismo te acomodas en una verdad porque no es lo mismo sonar orgánico, puede sonar orgánico y verdadero pero una película dos, o sea, ya la quinta obra de teatro o la tercera película ya sabes cómo va a ser inflexiones y por más bien que lo haga, aunque su calidad, calidad del intérprete sea buena, ya nos sorprende y entonces ahí es donde se empieza a estancar el nivel y observen qué está diciendo el cuerpo y cómo trabaja corporalmente para cada proyecto los actores que ustedes consideran fregones y no es que los imiten, es que desde ustedes encuentren esas herramientas y estos mecanismos a partir de la simple y sencilla observación de la vida. Puedo presumir de que he trabajado con Carlos Carrera, con gente muy talentosa, con gente de largas trayectorias, gente que trabaja minuciosamente en la construcción fina, y que te permite co-crear, que creo que esa es la parte importante, no olvidar que somos entes creativos, no somos títeres, no somos props, o sea, utilería, no somos objetos, tampoco tenemos que poner nuestra salud, nuestra vida en riesgo, lo digo porque experiencia, yo ya lo hice para una película, engordé abruptamente de ocho kilos en dos semanas, me afecté el metabolismo, me tardé mucho en recuperarme, pero mal no lo hice, entonces nada más es eso, cuídense mucho, entréguense, los chavos que quieran estudiar esto, y de veras estudien, esto es para estudiar toda la vida. De verdad, de verdad, una actriz que va ascendiendo, se da el lujo justamente de aparecer en Playboy, se da el lujo, o sea, eso para mí habla de una organicidad completa en la carrera y que no pasa nada, eso no pasa nada señores, así es que... Se pone más sabroso y más hermoso todo, aprovechen que todavía por ahí la encuentran, cómprenla. Se me pregunta que como ser anónimo, que me gustaría haber sido fotógrafo de Playboy, ¿qué más? Pues seguimos aquí en las premieres y estamos aquí con Kuiper Lange de una película, la verdad que conmovedora, conmovedora de verdad, y primero la pregunta es, ¿cómo llegas a este texto para poder realizar la película? Sí, bueno, pues Espacio Interior llega a nosotros a través de conocer a este hombre que fue secuestrado y que nos contara su historia, entonces lo convencimos de hacer su película y bueno, tuvimos todo un proceso de desarrollo muy cercano a él, donde él nos prestó todos sus escritos para poder construir el guión y después él tuvo cercanía con Kuno, que es nuestro actor principal, el que representa ese papel y bueno, hizo toda la cercanía y todo el research, toda la investigación. ¿Cómo fue el estira y afloja? Porque, a mi entender es, el arquitecto, así le vamos a decir, quería que fuera más documentoso, entonces si había como una lucha más, ustedes lo convencieron de que fuera ficción, ¿no? Fíjate que más que quisiera hacer documental, le daba mucho miedo volver a exponer esta historia por la situación que está tristemente dando en el país de secuestros de nuevo, entonces al final del día eso fue lo que hizo como esta distancia y más que el querer hacer un documental le daba miedo hacer una película, pero nosotros sabíamos que si esta historia nos había tocado el corazón, la teníamos que contar, en la medida de lo posible acercar al público las emociones que yo tuve cuando me contó esta historia, cuando él me decía es que fíjate que yo le escribía cartas a mis hijos y pues algunas de esas cartas pues eran despedidas porque yo no sabía si iba a salir o no, entonces la idea es cómo aterrizar, cómo llevar esto a un lenguaje cinematográfico que te permite experimentar lo que yo sentía cuando él me lo contaba, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar a través de la música, de la puesta en escena con los actores, a través del movimiento de cámara, a través, entonces eso es el gran reto de poder traducir algo real a un lenguaje cinematográfico, ¿no? En el guión loco escribimos Pierre Favreau y yo. El maestro Leñero tuvo un gran gesto en ayudarnos a aterrizar algunas cosas de estructura y en participar como el gran maestro que él es, ¿no? Hola, mi nombre es Tamara Masarraza y soy actriz y mi parte anónima es que soy investigadora secreta de una asociación ultra secreta. Queremos estar solos. Es nuestra luna de nieve. Son buenos chicos, muy simpáticos. Ojalá vengan. Así no estamos tan solos. Mi tormenta es que de emociones adentro y de ganas de volver a trabajar y de volver a trabajar con esta gente. Ahora que todavía estoy aquí contigo, quiero decirte algo. Yo te voy a esperar. Y hay un momento de que revienta esto. Personaje Mauricio, ¿de dónde encuentra esa detonación? O sea, sabemos que es el alcohol el que lo detona de alguna manera. Pero, ¿cómo llega a decidirlo en este momento? Pues el alcohol es un pretexto. Al final del día se va acumulando y se va dando cuenta que cada vez se empiezan a cerrar y a quedarse cada vez sin opciones, sin trucos, como si fuera un mago. Se empieza a quedar sin trucos para poder brincar en la vida de un lugar al otro como lo ha hecho. Y de pronto se encuentra rodeado, acorralado de su propia realidad y de sus propios miedos. Y al momento, y realmente, aparte del alcohol, creo que es este Joaquín que tiene frente, que a pesar de su edad es un roble y es un hombre que lo confronta con sus miedos y termina siendo quien realmente es. Es un niño mal creado, por decirlo de una manera, que no sabe cómo llevar las cosas a cabo en su vida. Si lo ves en una película, en un cortometraje, en una obra de teatro, de alguna manera lo vives porque lo sientes. Y eso siempre te va a enriquecer como persona, como ser humano y como profesionista en lo que hagas. Como actor, mi maestro decía que si eres mejor persona, serás mejor actor o serás mejor lo que quieras, arquitecto, conductor, lo que sea. Yo creo que son experiencias de vida que están plasmadas ahí en un celuloide que se va a quedar para toda la vida. ¿En qué sentido, desde dónde está hablando de los Reyes y el maestro de la Vega? ¿Desde dónde están hablando en ese sentido del amor? Aquí, hijo, ya se van dando cuenta cómo es, ya se van dando cuenta cómo es. ¡Suscríbete al canal!